Ahora sí, los quitasueños de Celendín, Elber Becerra Vázquez y Alidor Becerra, para todo Cajamarca. Buenas hoy Berlara, Meris y Rayto, ¡salud, salud! Y para Gilber y Marcellano Becerra, ¡eso! Linda Margarita, vengo a preguntarte, ¿eres solterita para yo llevarte? Mi linda tierra, ¿para yo llevarte? Tus ojitos verdes y tus labios rojos, ya me tienes loco, linda Margarita. Ya me tienes loco, linda Margarita. Linda Margarita, vengo a preguntarte, ¿eres solterita para yo llevarte? A mi linda tierra, ¿eres solterita para yo llevarte? Tus ojitos verdes y tus labios rojos, ya me tienes loco, linda Margarita. Por donde te vas te sigo, por donde te vas, mire, con mi linda Margarita, con ella me casaré. Por donde te vas te sigo, por donde te vas, mire, con mi linda Margarita, con ella me casaré. Por donde te vas te sigo, por donde te vas, mire, con mi linda Margarita, contigo me casaré. Por donde te vas te sigo, por donde te vas, mire, con mi linda Margarita, contigo me casaré.